Natalia nos despierta mucho, si un millonario y quedé debiendo 25 millones Muy buenas noches mis pollitos Papacito, pollo, muy buenas noches mis pollitos envidiosas, ridículas, todas peliteñidas Pero quiero invitar a todo el mundo a donar Y bueno, recuerden que tienen que donar, 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 donar y sobre todo tomar la decisión, no se les olvide El aplauso para Luz Amparo Álvarez Claro, ella es una vida y además tiene una diversidad de personajes maravillosos A ver, de mi casa de RCN, ¿quién me tiene, pues? ¿Qué hay por ahí en la baraja? ¿Qué hay por ahí en la baraja de RCN? O sea, ¿tantos de comediantes de la noche? No, de personajes tú, de personajes míos Ah, bueno, pero así... A ver, yo tengo que dar unos mensajitos acá, pero antes de los mensajitos le quiero hacer a... Una persona que estaba hace unos minutos aquí, ¿no? Ajá, a Vicky Dávila y a Claudia Gurisati, ¿no? Buenísimo, la donación sigue moviéndose Hola, yo soy Vicky Dávila y la cosa política sigue moviéndose Acá les tengo a Claudia Gurisati Eh, muy buenas noches, les habla Claudia Gurisati, directora y conductora de la noche de RCN Presentadora de noticias del canal de RCN Ex-conductora de la FM de RCN Conductora de unos móviles del canal de RCN Corista del padre Chuso, que era del canal de RCN Y tomó piña por todo lo que es del mismo grupo del canal, ¿no? Eh, 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 eh Ahora lo tengo aquí, compañía de Alejandra Azcala Eh, 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 eh Oye